Y este... ¡Gloria a Dios! 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 Vamos entonces al primer estudio de la Biblia, la Palabra del Señor. Ubíquela ahora en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Estaremos estudiando desde el versículo 15 hasta el 34. Le repito, Lucas capítulo 18, del 15 al 34. Bueno, le da lectura a la Palabra de Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y recordando que venimos de Jesús bendice a los niños, el joven rico. Y nuevamente Jesús anuncia su muerte. Ya la letra dice, traían a él los niños para que los tocase, los cuales viendo los discípulos, le reprendieron. Mas Jesús llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto, os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Hará honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Padre, gracias por esta palabra. Utiliza a tu siervo, a los que le acompañamos, porque hoy es el día que veremos milagro tras milagro. Gracias, Señor. Amén y Amén. Bendito sea el Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Feliz, contento, que Dios nos da esa bendición de meditar en su palabra. Amén. Voy a hacer bastante, no voy a hablar muy fuerte porque tengo un poquito afectada la garganta, pero tranquilo, vamos a ver cómo lo aplicamos. Voy a gritar menos de lo que grito, para que así las cuerditas se queden tranquilos. Aquí conseguimos, hermano, algo muy importante y yo creo que era una de las sensibilidades más grandes que tenía el Señor Jesucristo y que tiene el Señor Jesucristo el día de hoy. Y es aquí el título de esta parte que estamos leyendo. Dice que Jesús bendice a los niños. Dígalo conmigo. Jesús bendice a los niños. A los niños. ¿Qué podemos observar aquí? Podemos observar que hay veces que en un equipo, en un equipo, a veces estamos juntos, pero no andamos juntos. El Señor Jesucristo se hacía acompañar por sus discípulos, ¿verdad? Amén. Pero parece que los discípulos andaban con un espíritu y el Señor Jesucristo con otro. ¿Por qué? Sencillamente cuando los niños vienen, lo que dice el versículo 15, dice, traían a él los niños para que los tocase. El que tenía que rechazarlos, porque no se los traían a los discípulos, no se los traían a Pedro para que los bendijera, no. No se los traían a Juan. Los padres de esos niños los traían para que el Señor los tocase. Pero los discípulos estaban por otro lado. Y es importante tomar en cuenta quienes nos acompañan a nosotros en un equipo. Hay veces que andamos evangelizando, ¿no? Y no andamos todos con la misma visión. Así es. De repente se mete una persona ahí, un carnal, y anda pendiente de evangelizar, pero está echando ojo a ver como el zamuro, ¿no? Viendo a ver qué consigue. Él no está pendiente de las almas. Está pendiente de carne. Quizá andará otro por allá que está pendiente de entrar a una casa, que esté algo puesto ahí. No mal puesto, porque está bien puesto, ¿no? Pero está pendiente a ver qué ve por ahí para rapiñárselo. Como decía alguien por ahí, él ya murió. Él decía, es que yo no tengo culpa. Es que yo paso por un lugar y las cosas se me pegan de la mano. Ay, ay, ay. No tengo culpa. El otro que decía, no, pero chico, ¿cómo tú vas a estarle tocando los glúteos a las hermanas? No, es que la mano se me va. Están dentro de un equipo, pero andan con otro espíritu. Y aquí vemos que le traían a él los niños. ¿A quién se los traían? A Jesús. ¿Sería a Pedro? No. ¿A Juan? No. No, se los traían al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Hermanos queridos, la gente sabe quién es quién. Amén. La gente sabe, sin preguntarle si ama a los niños. Ellos lo ven. Y nosotros lo hemos visto. Cuando el hermano puerta llega a un lugar, ¿cómo se le pegan los niños? Pero es que se le parece que fuera un avispero ahí, rápido le caen encima. ¿Por qué? Porque hay un sentir en el niño y en los padres de los niños. Ellos saben quién ama a los niños y quién no los ama. Amén. Y aquí conseguimos que el Señor Jesucristo, los padres sabían que ellos no serían decepcionados de Jesús. Por eso es que es importante hacernos acompañar de personas que entiendan la visión. De personas que entiendan qué es lo que queremos. Y no tener personas que en vez de aumentar o de edificar, lo que hacen es destruir, dañar. Y aquí dice, que los traían para que el Señor los tocase. Dice, lo cual, viendo los discípulos, viendo los discípulos, vieron que los niños venían para que el Señor los tocase. Ellos se atravesaron. No falta un diablo que se atraviese. No falta alguien que le diga a usted, no, no, por favor, no vaya al culto, mire, está predicando el fulano, ese no predica nada. Ese es el diablo que el Señor los reprenda. Reprenda, amén. Los padres felices, hermanos, traían a los niños para que mi Señor Jesucristo los tocase. Pero aquí están los discípulos. Discípulos. Y si en aquel tiempo sucedió, hoy día también sucede. Que hay personas que son tropiezos dentro de la iglesia para que lleguen esos niños. No solamente los niños en estatura de edad o de edad, sino personas que vienen buscando el alimento espiritual. Y no falta quien los desanime. Quien les diga, no, hombre, esa cosa es día al culto todos los días. No, hombre, todos los domingos están metidos en la iglesia. Eso no hay necesidad. Esas son personas que aunque se llaman del equipo del Señor Jesucristo, no tienen nada que ver con Él. De esas personas tenemos que cuidarnos. Y aquí los discípulos dicen que les reprendieron. Les reprendieron. ¿Usted cree que ellos lo reprendieron porque estaban viendo que Jesucristo estaba muy cansado o qué? No, hermano. Lo que pasa es que ellos no tenían un espíritu sensible hacia los niños. Y hay personas que son así, hermano, que son alérgicos a los niños, aún a sus propios hijos. Y es lamentable que los niños consiguen refugio en cualquier persona, menos en sus padres. Cuando los padres no les prestan atención a sus hijos, pues, lógicamente ellos van. Aquel que sí los atiende. Y hay veces que los agarran personas dañinas. ¿Por qué conseguimos que hay niñas y niños que son violados? Porque a veces que nosotros los padres no tenemos esa bendición de que los niños se nos acerquen y nos cuenten. Entonces, que ellos van a esas personas dañinas. Y esas personas dañinas, en vez de edificarlos, lo que hace es destruirlos. Hay que tener cuidado. Si nosotros nos llamamos discípulos de Jesucristo, servidores del Señor, vamos a procurar repensar igual que el Señor. Que haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál era el sentir del Señor? Bendecir a los niños. Hacerse acompañar de los niños. ¿Por qué nosotros vamos a hacer lo contrario si también somos discípulos de Cristo? Cuando usted va a la campaña, hay campañas, hermano, que no se acerca a ningún niño. Porque si un niño llega por ahí corriendo, entonces llega alguien y le jala la oreja. No, no puede ser. Los niños son un regalo de Dios. Y el que se mete con los niños, se mete con Jesucristo. Porque Jesucristo ama a los niños. Que Dios bendiga a los niños de toda la tierra. Es el regalo de Dios. Y el que se mete con un niño, hablando de niños de edad, que son menores de edad, son niños. El que se mete con esos niños se está metiendo con el Señor. Porque el Señor siempre ha amado a los niños y los seguirá amando. Gloria al Señor. Dice el verso 16, más Jesús, vea esto. Más Jesús llamándolos, ¿a quién llamó? A los niños. Y él dijo, dejad a los niños venir a mí. Por favor, quédate quieto, Pedro. Juan, quédate quieto, ya. No le eches bromas a los muchachos. Dejen lo que vengan a mí. Dejen lo que vengan a mí. Dejad a los niños. Que el Señor reprenda al diablo. Dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan. Dejad a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis. Porque de los tales es el reino de Dios. El Señor comparó el reino de Dios con un niño. ¿Por qué un niño? Porque el niño es inocente. El niño no tiene malicia. El niño pelea en este momento con su hermanito. Y al momentito se están abrazando. Como si nada. Están comiendo en el mismo plato. Cuando yo estaba en la escuela. Estaba pequeño. Todavía estoy pequeño. Pero en ese tiempo estaba más pequeño. Y yo peleaba mucho con un compañero. Y entonces sucede que. Cada vez que íbamos. Yo tenía que pasar por la casa de él. Y cuando llegábamos a la casa de él. Como el papá. Sabía que nosotros. Aparentemente éramos amigos. Pero era lo que más peleábamos. Entonces yo llegaba abrazado con mi amigo. Porque ahí me daban algo también. Me brindaban algo ¿no? Entonces yo llegaba abrazadito. Ya habíamos peleado por allá. Ay Dios. Pero llegábamos abrazadito. Hermanos queridos. El Señor comparó el reino de Dios con los niños. ¿En qué? Porque los niños no andan malponiendo a nadie. Los niños no andan con malicia. Los niños son sinceros. Ellos dicen lo que oyen. Si la mamá le dice. Le dice. Este. Cualquier cosa. En cualquier momento la va a descubrir. Porque él es un niño. Bien. Ellos no esconden nada. Hermanos queridos. Nosotros. Y la Biblia nos manda. Que. Aquí dice. Que el que no sea como un niño. No. Entrará. Al reino de los cielos. Dice. De cierto digo. Que el que no recibe. El reino de Dios. Como un niño. No entrará. En él. Hermano. Aunque a usted no le gusten los niños. Tiene que hacerse niño. Para poder entrar. Al reino de los cielos. Amén. ¿En qué? Hermano. En malicia. Mal poner a los demás. Mal informar. Todas esas cosas. Cuando un niño miente. ¿Por qué miente? Porque ha oído a su padre mentir. También. Entonces. Como ellos oyen. De que la mamá. Quizás le dice. Al que le vino a cobrar. Mire. Dígale ya. Al turco. Que yo no estoy. El niño sabe que mintió. Entonces. Él aprende también. Él aprende. Él está haciendo. Lo que los demás. Le están enseñando. Ojalá que. Entendamos esto. El Señor. Ama a los niños. Nosotros. Tenemos el deber. De amarlos. De protegerlos. Amén. Amén. De protegerlos. De alguna manera. Hacer posible. Que nuestros niños. Estén resguardados. No dejárselo a cualquier persona. Que por ahí vienen los problemas. Las personas dañinas. Que Dios nos ayude. Para entender. Que los niños. Son. Un regalo de Dios. Amén. Un regalo de Dios. Y todo el tiempo. Venimos a la iglesia. Queremos traer los niños. Y tenemos que traerlos. ¿Para qué? Para que el Señor los toque. Para que el Señor los bendiga. Para que el Señor los ayude. Para que cuando sean grandes. Ellos se recuerden. Lo que han oído. En la iglesia. Y estoy seguro. La Biblia dice. Que no. Se olvidarán. De esos consejos. Que agarren un camino malo. Tarde o temprano. Ellos se recuerdan. Lo que aprendieron. Dentro de la iglesia. Pero hay que traerlos a la iglesia. No. Que corren mucho. Que hablan mucho. No. Tráigalos. Los niños pueden estar corriendo. Hermano. Y usted está predicando. Y ellos están. Están oyendo. Aunque anden corriendo. Y quizás. Usted dice. No. Ese no está poniendo atención. Nada. Esos niños. Tienen. Una mentalidad tan tremenda. Y usted le pregunta. ¿Para qué dijo el pastor? Y ellos se lo dicen. ¿Por qué tienen una mente fresca? Yo no. Yo oigo ahorita. Y quizás ya. Dentro de un rato. Se me olvida. Porque tenemos la mente ya. De gataíta. Pero que Dios nos ayude. Y que procuremos ser como niños. Niños. No. En. En la forma de pensar. Este. En la forma de. De actuar. Quizás el niño juega metra. Pues nosotros no podemos. Estar jugando metra. ¿No? Pero procurar. De. Ser. Menos maliciosos. Menos. Este. Personas. Que sean. ¿Cómo se dice? Dañinos. Que Dios nos ayude. Y que Dios nos bendiga. Amén. Y amén. Y. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano Levi. Amén. 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 Bueno, pastor. Amén. De verdad que Dios nos bendiga. Porque Dios nos está abriendo ya. Un buen camino en esta enseñanza. Tenemos un buen material en esta mañana. Y creemos que tenemos que aprovecharlo. Dice la escritura. Un hombre principal le preguntó. Diciendo. Maestro bueno. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabe, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Ya acá, esto tiene como una conexión, porque mientras el hermano Juan estaba predicando, Dios estaba trayendo a mi mente lo que le voy a expresar y lo que le voy a decir. Me llama mucho la atención porque el hermano Juan decía que Jesucristo había llamado de seguro a los discípulos para decirle, mire, están haciendo mal en no dejar que entren aquí los niños. Pero yo veo acá que aquí hay un joven rico y nosotros tenemos que tener cuidado, pareciese que hubiera como preferencia. Aquí parece que nosotros estamos acostumbrados y al que tiene, parece que le damos más posibilidades. Por ejemplo, hay personas y parece que eso no se acaba acá en la tierra, porque siempre hay personas que tienen preferencia quizás porque tienen dinero. Escuchaba una predicación de nuestro hermano, que hoy está con nosotros también, donde decía que se puede tener mucho dinero, pero el dinero no puede comprar todas las cosas. Pero aquí tenemos a un joven rico y tenemos a los niños que lo estaban desechando. Aquí hay una enseñanza para nosotros. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado y no podemos hacer acepción de personas. Menos mal que Jesucristo no permitió eso y acá lo estamos viendo, porque es muy importante saber que todos necesitamos de Dios. Los niños necesitan de Dios, pero también los viejitos necesitan de Dios, pero como hay personas que dicen que ya los viejitos, ya eso es lo que estorban y lo tiran por allí, por ahí, en un curraco viejo, como dice el cantautor. Lo tiran en un cuarto, le tiran un gato y olvidado, no, los viejitos también necesitan de Dios. Y todas aquellas personas que están en esta vida, que existen en esta vida, sepan que ustedes necesitan de Dios y es necesario que en la necesidad de Dios sepan que algunos son hijos y otros son criaturas. ¿Quiénes son los hijos? Los que reciben y entienden que Dios es necesario en su vida. ¿Y quiénes son las criaturas? Los que todavía no han entendido que es necesario que Jesucristo esté en su vida y tienen a Dios y ven a Dios de un modo diferente, lo ven desde afuera. Pero gracias a Dios que los que hemos entendido, que los que hemos sido alcanzados, hoy no podemos dar cuenta que no podemos detener a los que necesitan de Dios. Y damos gracias a Dios, a nuestros padres espirituales, a los que se han encargado de esta obra, los que comenzaron del principio, que ellos en ningún momento le han cerrado la puerta a los que necesitan de Dios. Hoy está saliendo por este canal, hoy está saliendo por estos medios como es la radio, por el internet, nos ven por los celulares, la tablita esa de la computadora. Todos nos están viendo, ¿por qué? Porque esta obra se está permitiendo, por ayuda de Dios, permitirse que se abra un portal gigantesco. ¿Para qué? Para todo aquel que tenga necesidad, sea pobre, sea rico, sea niño, sea viejo, pueda entrar y agarrar de la necesidad, pueda saciar su hambre espiritual como lo es en esta obra. Que Dios bendiga a nuestros padres en el nombre del Señor Jesucristo. Y acá podemos encontrar algo que me sigue llamando mucho la atención, es que le dice, un hombre principal le preguntó. Fíjense que dice que un hombre principal le preguntó. Un principal era aquella persona que se le delegaba toda una responsabilidad, puede ser, en cualquier ente, del cual podamos nosotros estar ocupándonos o laborando, puede ser en el área gubernamental o en empresa también. El gobernador es un principal que va a necesitar también otros principales. Por ejemplo, un gerente es un principal en nuestras misiones, el pastor es un principal y él le delega también a quien al pastor adjunto, eso es un principal. Y este principal era rico, no era cualquier cosa, pero era joven. Y me viene a mi mente, por lo que vamos a ver más adelante, a lo que le va a tocar disertar, que este muchacho había alcanzado esa fortuna por herencia, de seguro que sí. Pero ¿por qué? Porque una persona que alcanza dinero, oiga bien, o posesiones, porque ha trabajado, también alcanza madurez. Y nosotros vamos a ver que este muchacho no era nada maduro y vino a hacerle una pregunta al Señor, pero no una pregunta cualquiera. Fue una pregunta para ver si engañaba al Señor, porque así hay muchos que quieren engañar a Dios. Ellos quieren recibir la salvación, ellos quieren ser salvos, pero no quieren salir del pecado. Y la Biblia no dice así, la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Se puede tener dinero? Sí se puede tener dinero, pero que el dinero no sea el Dios que yo tenga que tener. Que yo pueda tener dominio, ecuanimidad sobre el dinero, yo pueda controlar el dinero, pero no que el dinero me controle a mí. Y no porque yo tenga posesión, quiero tener con habilidades, con ardiz, de poder tratar de engañar a cualquiera y alcanzar la salvación. Si a usted le están vendiendo la salvación, eso es mentira. Hay algunos que se van por allí y como le venden algunas posibilidades de salvación, no me quiero meter en eso, porque cuando hablamos de religión, estamos hablando de religia. Pero cuando yo hablo de salvación, que es Jesucristo, estoy hablando de vida eterna para siempre. Y la salvación no se compra porque Jesucristo nos la regaló con el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Y esto lo tenemos nosotros que tomar en cuenta. Y acá él viene con qué, con preguntas caxiosas. Y fíjese cómo le dice, diciendo, maestro bueno, aquí lo vemos que ya está utilizando como una manera de ensarzarlo, una manera de ponerlo, que él agarre como atribución a la posición que él tiene y que él pueda elevarse. Pero Jesucristo nos había enseñado a nosotros que él no vino para sentarse, sino para servir. Que mayor es el que sirve que el que se sienta. Y este se engañó porque Jesucristo le conoció los pensamientos. Es que Dios conoce nuestros corazones. Aquí estamos en el cielito. Todo lo que estamos aquí en el cielito, Dios sabe cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra mentalidad. Los que están en el cielote igual. Por eso es que aquí estamos y Dios conoce, eso le conoce como presencia. O sea, en la uniciencia de Dios llegó al corazón de este hombre. Inmediatamente cuando él dice, maestro bueno, fíjese lo que está sucediendo. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Él sabía que quería ganarse a Jesucristo para ver si con alguna ofrenda o con algún diezmo, él le podía decir, ya tú eres salvo, pero se peló porque Jesucristo le dijo, por mucho que diezme, por mucho que tú ofrendes, por mucho que tú ayudes, no es por obra para que nadie se gloríe. Si aquí alguien quiere ser creyente, si aquí alguien quiere tener la salvación, tiene que hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de él es que nos santifiquemos, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y esta es una palabra que nosotros no la podemos, es como dice el doctor Puerta, no podemos tapar el sol con un dedo. Ahora fíjese lo que Jesucristo le dijo, Jesús le responde diciendo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Con esa respuesta le está diciendo, a mí no me va a comprar, compañero. Pero, usted a mí no crea que porque usted venga a diezmar, es el que diezma más, entonces usted va a querer hacer en la iglesia lo que le da la gana. No, aquí el que diezma poquito, porque trabaja en un trabajo donde no tiene tanto salario, quizá no tiene tanta remuneración, como el que diezma bastante, igualitico, tiene que tener santidad, tiene que obedecer. Hay personas que en la iglesia, porque ellos son los que diezma más, se convierten en uno dióstrefe, no respetan al pastor, entonces le dicen al pastor, no, usted sabe que aquí lo sostengo yo, usted sabe que aquel que lo mantengo soy yo. Está bien, tenemos que apreciar y aceptar a la gente que diezma. Dios bendiga a los hermanos que diezma, Dios bendiga a los creyentes que diezma, pero también tienen que saber que si no se le dice que tienen que tener actitud de creyente, porque usted con dinero, con diezmo no comprará su salvación. Usted va a comprar su salvación con humildad, con sencillez, probando que lo que dice la Escritura, que a Cristo le conviene crecer y a nosotros nos conviene menguar, y así usted va a alcanzar la gran bendición. Y dice la Escritura, fíjese para que tengamos una idea, que él está diciendo que en el único bueno, Dios. Dios, no cayó en la trampa, no caigamos nosotros en la trampa. Pastores que me puedan estar viendo, que me puedan estar oyendo, no caigamos en la trampa. Evangelista, no caigamos en la trampa. Recordemos a Balaam que se fue para echar maldición al pueblo de Israel y terminó que bendiciéndole, no nos dejemos comprar. El Evangelio no se puede comprar. El Evangelio que es la salvación es gratuita y ya Dios, ya Dios lo dio en la cruz del Calvario. Que vamos a ser remunerados, sí, pero no con Aldi. Vamos a ser remunerados por la espontaneidad de Dios y la persona que es consciente. La persona sabe que la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Entonces, ah no, este está igual, a este lo podemos usar. Y cuando venga a predicar, cualquier cosa le da, a ese no anda buscando nada. Eso también es malo. Tenemos que ser ecuánimos, controlados y hacer las cosas como Dios nos manda. Y pasando al tercer versículo, para terminar, para finiquitar, dice, los mandamientos, ¿sabe? Es necesario que toda persona conozca los mandamientos y los mandamientos están en las Escrituras. Ahora, ¿qué mandamiento me refiero? A lo que Dios ha ordenado. ¿Usted quiere ser salvo? Bueno, usted tiene que pasar por donde dice la Escritura. Uno de los mandamientos que nosotros conocemos y que estamos claros es que tenemos que recibir a Cristo, ¿a dónde? En nuestro corazón, dice más, el que creyere y fuere bautizado, ese será que será salvo. Y esa es la palabra que Dios nos entrega a nosotros. Y aquí viene, no adulterarás. Hay personas que a lo mejor tienen posibilidad económica, como dije al principio, pero él quiere seguir adulterando, él quiere seguir pecando y creer que está salvo. Compañero, si a usted le han dicho que usted va a ser salvo teniendo tres mujeres, usted está mal, usted está perdiendo su siembra, ¿sabe por qué? Porque usted no será salvo hasta que no se convierta y tenga una sola esposa. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué otra cosa dice? No matarás. Y esto tenemos que tomarlo en cuenta. Si usted con su actitud está matando, usted está cometiendo errores. Pero si usted está como asesino allá afuera, un sicario, hoy Dios le está hablando, conviértase que la sangre de Cristo a usted lo limpia de todo pecado. Y dice la Escritura, no hurtarás. Y esta palabra de no hurtar entra tanto a los que no son creyentes como también a los que somos creyentes. Los que no son creyentes, que andan entrando en las casas, que se meten por allí, que creen que se la hizo, que se la echó, que se la ganó, porque, oye, robé y nadie me dijo nada, maté y nadie me hace nada. Sepa que eso es una oportunidad que todavía Dios le está dando para que se salve. Pero un día vendrá uno mayor que usted y en una de esas andanzas usted va a quedar fritico y queso y frío y para el cementerio y su alma para el infierno. Pero hoy usted va a ser diferente. Hoy usted dice, no voy a hurtar más. Amén. Pero con el creyente, ¿qué pasa? Con el creyente no debe hurtar los diezmos, no debe hurtar las primicias, no debe hurtar las ofrendas, no debe hurtar el tiempo de Dios. Hay personas que se han acostumbrado a congregarse nada más los domingos. Hay algunos que quizás por dificultades de labores han conversado con el pastor y tienen una relación donde el pastor lo visita, pero es por eso. Pero hay otros que no. Hay otros que no tienen ninguna dificultad, pero el domingo nada más. Sepa que usted se está hurtando el tiempo de Dios y al que se hurte el tiempo de Dios no le puede ir bien. Y dice, no dirá falso testimonio. Nosotros como creyentes y los que están por allí que no son creyentes, las autoridades, sepa que usted no puede andar con falso testimonio. Y para concluir, honra a tu padre y a tu madre ¿por qué se están acabando los muchachos hoy a edad de 12, 14 y 15 años? No podemos erudir la responsabilidad a los padres de conducir a nuestros hijos, pero también tenemos que saber que hay hijos que son reverdes, irresponsables, que el padre le habla por aquí y le sale por aquí. Y por eso están muriendo tan joven. ¿Por qué? Porque al deshonrar a su padre están olvidando un mandamiento que Dios dio. Ahora, si usted quiere vivir hasta mucho tiempo con alegría, con gozo y felicidad, usted sabe que tiene que hacer recibir a Cristo, honrar a su papá y a su mamá, a los amigos y a los vecinos y empezar a invertir en el reino y Dios le va a ayudar. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. ¡Sí! ¡Gloria a Dios! 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 Pastor Juan Van. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Tremenda lección el día de hoy. De verdad que es una lección muy linda. Una de las enseñanzas que de verdad ha marcado mi vida. Aparte de la enseñanza del Rico y Lázaro y del, del, de, ¿cómo se llama? El capítulo 16, el hijo, o 15, el hijo pródigo, gracias, el hijo pródigo. Ha sido también esta lección de este joven, ¿no? Porque él estaba tratando de preguntar, de indagar sobre la salvación. ¿Cómo haré para heredar la vida eterna? ¿Cómo haré para heredar la vida eterna? Vamos a leer el versículo 21, después de oír esta bonita explicación en nuestro hermano Levi. Porque cuando el Señor le dice, bueno, los mandamientos, sí, sí, eso, yo los he guardado desde mi juventud. Todos esos mandamientos que usted me está diciendo, no hurtarás, no matarás, no adulterarás, no dirá falso testimonio, honra a tu Padre. Yo todo eso lo he guardado desde mi juventud, le dice en el versículo 21. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Qué triste cuando el hombre se encuentra con el Señor, cuando tiene un encuentro personal con Jesús, y en vez de tomar en cuenta el consejo que el Señor le está dando, llámese por un pastor, por un evangelista, por papá, por mamá, o por la Biblia, la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia, y nos empieza a redarguir, a enseñar, a corregir. Qué triste cuando el hombre en vez de doblegar la serviz y decir, oye, la Biblia tiene razón, el pastor Juan tiene razón, los matutinos de verdad que tiene razón lo que están diciendo allí. En vez de doblegar su orgullo y entender el mensaje de Dios para su salvación, para ponerlo por obra, para ponerlo, para tenerlo presente, entonces dice, no, yo ya eso lo sé, yo eso lo estoy guardando, yo nací en el evangelio, yo tengo 30 años en el evangelio, hermanito, pero es que estamos viendo que esto y esto no lo estás haciendo correcto. No, 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 a mí que nadie venga a corregirme nada. Jehová es mi pastor. Ay, Dios mío. Y cuánta gente actúa de tal manera, cuánta gente actúa de esa forma. Y es triste, es triste, porque alguien dijo, y tiene razón, que mono no se ve su cola, pero los que vienen detrás de él, sí se la están viendo. Qué lindo es cuando nos dejamos corregir, no lo sabemos todo. Necesitamos la corrección divina, la corrección a través de la palabra, la corrección por los labios de un pastor, la corrección por nuestro padre, por nuestra madre, lo que decía ahorita nuestro hermano Levi García. Cuando este joven le hace la pregunta al Señor, y el Señor le dice, mira, bueno, conoce los mandamientos, no te hará. Sí, 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 yo eso ya estoy listo. Yo eso lo estoy guardando desde mi juventud. Y aquí, por favor, quiero tu atención, porque no es nada más guardar los mandamientos, sino ponerlos por obra. ¿Verdad, hermano Juan? Es que vale, se contó por allí de un viejecito que por su buen comportamiento, un millonario dijo, bueno, en la ciudad tal, búsquenme la persona más honesta, más correcta, la persona con un testimonio intachable, que haya tenido más de 20 años con un testimonio intachable en ese barrio. Todos los dedos inmediatamente apuntaron hacia un viejecito que de verdad, oye, su comportamiento era intachable, una persona que nunca había tenido problema en su barrio con nadie, una persona que siempre le gustaba hacer las cosas honestamente, correctamente. El millonario dijo, bueno, este cheque firmado por, bueno, una cantidad X de dólares es para esa persona que ustedes consigan. Todos los dedos apuntaron hacia ese viejecito. Cuando vino el regalo para él, alguien de la asociación de vecinos, del consejo comunal, le entregó ese tremendo cheque, el viejito ni siquiera sabía que era eso. Él recibió el cheque, un cheque, bueno, ese ni sabía que era esa broma. Lo que sí era que tenía un valor muy grande ese cheque. Y el viejito vio unas letras, oye, eso parecía oro, unas letras doradas. Y el viejecito agarró el cheque, sí le dijeron que era un regalo muy especial, era un regalo de mucho valor. Y él, como sabía que era de tanto valor, lo guardó, pero lo guardó tanto, tanto, que siguió pasando necesidad, siguió pasando frío y no sabía que con ese cheque de tanto valor podía comprarse un buen abrigo, una buena chaqueta, unos buenos monos para no morir de frío. Empezó a pasar necesidad, comía una sola vez en el día y llegó un momento donde no tenía de dónde más sacar y empezó a pasar hambre sin saber que lo que tenía guardado servía también, no sólo para cubrirlo del frío, sino también para alimentarlo. Llegó el momento donde la necesidad fue tan grande y tan fuerte que el viejecito murió, Mano Juan. Lamentablemente, el viejecito murió de frío, de hambre, de necesidad murió el viejecito. Cuando entraron a la casa y empezaron a ordenar las cosas, se dieron cuenta que aquel cheque de tanto valor que se le había regalado hacían ya unos años atrás, el cheque estaba tan guardado, pero tan guardado estaba ese cheque que el viejecito ni siquiera lo mandó a cambiar para comprar y para alimentarse. Entonces, así hay mucha gente hoy día que está guardando. No, no, yo, yo guardo los mandamientos, yo soy bueno, yo hago buenas obras, sí, pero es que no es nada más guardar los mandamientos, sino ponerlos por obra para que no te pierdas, para que no mueras, para que no sucumbas en el pecado. No solamente hay que guardarlo, mi gente del matutino, mi gente que nos está viendo y oyendo en cualquier parte del mundo, no es simplemente guardarlo, sino ponerlos por obra. Póngalos por obra en su vida y usted verá la diferencia en su vida, en su ministerio, en su familia, ponga por obra la palabra de Dios. Este joven era un religioso. Los que hemos ido a Israel nos damos cuenta que hay gente, hermano, que se viste de negro y esos andan derechitos, erguidos. Son gente muy correcta que tratan por todos los medios de guardar la palabra del Señor. Esos ni siquiera la mano le dan al sexo opuesto. Si es un varón, mire, los varones hacia acá, ¿verdad? En el mundo de los lamentos tienen hacia acá los varones y las damas hacia el otro lado y cuando ellos vienen el sexo opuesto frente, bajan la cara y pasan de largo sin mirar porque ellos no quieren embarrarse ni siquiera al mirar con el pecado. O sea, son gente que tratan de guardar la ley pero el Señor va más allá de la ley el Señor va más allá de todas estas cosas que se escribieron 613 mandamientos y preceptos que ellos tratan de guardarlos pero el Señor los redujo en dos cosas muy fácil porque Él lo dijo mi yugo es fácil y ligera es mi carga ¿cuáles son esos dos mandamientos a lo que el Señor redujo todos esos 613 preceptos y mandamientos bueno honra a Dios sobre todas las cosas y atiende ama a tu prójimo como a ti mismo si hacemos esto dijo el Señor has guardado la ley y todos los profetas fíjate lo fácil que lo pone el Señor el versículo siguiente demuestra que el Señor lo sabe todo que aunque queramos argumentar aunque queramos escondernos debajo de nuestro orgullo y debajo de no yo lo sé todo el Señor sabe más que todos nosotros juntos versículo 22 dice Jesús oyendo esto le dijo aún te falta una cosa es que el Señor lo conoce todo el sabe como es nuestro corazón el sabe si hay sinceridad o si aún nos falta algo mi gente que ha venido hoy al cielito debemos preguntarle a Dios que cosa que cosa nos hace falta para estar bien para heredar la vida eterna a veces tratamos de conducirnos lo más correcto que se pueda pero Dios sabe que cosa nos hace falta es por eso que debemos meternos en nuestro aposento y cerrada la puerta comunicarnos con nuestro Padre que está en los cielos para que Él nos revele que cosa nos hace falta porque podemos perder la salvación podemos perder la vida eterna este joven por esa cosa que le hacía falta lamentablemente perdió su vida eterna para Él le hacía falta esto oiga dice anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígame lo que le hacía falta era despojarse de lo material hay gente tan abrazada a lo material que están descuidando lo más importante están descuidados descuidando lo espiritual de que le vale al hombre vestirse bien de que le vale al hombre comer bien de que le vale al hombre tener rascacielos de que le vale al hombre tener tantos negocios si tiene su vida espiritual descuidada de que le vale al hombre tener tanto si no comparte con el necesitado de que le vale al hombre amontonar y amontonar riquezas si cuando ve al desnudo no lo cubre si cuando ve al pobre no le comparte lo que tiene de que le vale al hombre alcanzar todo el mundo si pierde su alma en el infierno este joven había guardado los mandamientos trató trató de conducirse bien trató de vestirse con esas vestiduras que ellos se ponen negras y andar derechito tratando de mantener o de guardar la ley pero le hacía falta una cosa para poder heredar la vida eterna que cosa le está haciendo falta a usted a lo mejor le hace falta confesar con sus labios que Jesús es el Señor a lo mejor le hace falta creer de todo corazón o a lo mejor usted es un creyente que viene a la iglesia pero que sabe que le hace falta algo a lo mejor le hace falta casarse usted está viviendo con una mujer y no se ha casado le falta una cosa vaya cásese arregle su vida bautícese camine con Dios en victoria a lo mejor usted le hace falta una cosa y es bautizarse ya usted tiene diez años en el evangelio ya usted tiene cinco años en el evangelio un año en el evangelio que estás esperando para arreglar tu vida recibir la doctrina y bajar a las aguas no te olvides que es el que creyere y fuere bautizado será salvo bien claro está que el bautismo no salva a nadie pero es un paso de obediencia que tú debes seguir una cosa te falta a lo mejor usted es una persona que está viviendo una vida de apariencia pues le falta una cosa sea sincero sincerese con Dios y con los que le rodean a lo mejor usted es una persona que viene a la iglesia y todos ofrendan y diezman pero a usted le hace falta algo y es precisamente cumplir con esa ordenanza divina a Dios lo que es de Dios al César lo que es del César a lo mejor te falta una cosa tú eres de los que te corresponde estar en el matutino y no vienes al matutino te falta una cosa ven y cúmplele al Señor pastora a lo mejor ya tú estás contento con la iglesia que Dios te ha entregado y dejaste de salir a la calle a llevar el evangelio dejaste de visitar el hospital y la cárcel dejaste de hacer la obra que el Señor te ha puesto a hacer pues hoy el Señor te recuerda que te falta una cosa anda corre haz lo que te hace falta a este rico el Señor le habló y le dije anda ven vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás riquezas allá arriba en el cielo que Dios nos ayude a entender estas cosas que Dios nos ayude a entender que lo que nos hace falta tenemos que arreglarlo aquí en la tierra para poder tener tesoros allá arriba en el reino de los cielos cada uno de nosotros nos conocemos que nos hace falta para heredar la vida eterna de repente te falta orar de repente te falta ayunar de repente te falta estar hoy con nosotros en la vigilia que vas a esperar no esperes más no esperes más a lo mejor te hace falta abrir tu corazón a Cristo Jesús pues hoy es el mejor momento de hacerlo el versículo 23 dice entonces el oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico que tristeza el hombre era rico pero le hacía falta oír el consejo de Dios le hacía falta tomar en cuenta la palabra del Señor a lo mejor hoy usted me está oyendo hoy usted me está viendo que Dios le bendiga le felicito por prestar atención a la palabra pero sepa que el Señor lo está confrontando hoy con la palabra vaya póngase de acuerdo con Dios póngase de acuerdo con su adversario pronto arregle su vida no se vaya no de la media vuelta para continuar su camino deténgase que el Señor lo está llamando hoy que Dios le bendiga y gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios pastor Reinaldo Falcón adelante el verso 24 y 25 dice al ver Jesús que se había entristecido mucho dijo cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas porque es más fácil pasar un camillo por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios que cosa tan interesante es ver que toda persona sea quien sea de la clase que sea de la sociedad que sea pero todo hombre y toda mujer todo joven tiene necesidad de Dios siempre va a sentir en lo íntimo de su vida la necesidad de acercarse a Dios la necesidad de la salvación todo ser humano necesita la salvación de su alma y eso se siente la persona siente la necesidad de ser salvo pero no todos están dispuestos a en realidad a entender o aceptar el propósito de Dios para con su vida aquí en la escritura nos encontramos con muchas personas que se acercaron al Señor porque andaban sediento andaban angustiado y necesitaban una respuesta gracias a Dios que para cada una persona el Señor siempre va a tener una respuesta y cuando leemos la historia de Nicodemo nos encontramos que Nicodemo se acercó también al Señor porque tenía una necesidad del Señor pero es algo sorprendiente porque la persona se acercan buscando una respuesta pero cuando se les lee la cartilla cuando se le ponen las cosas en claro entonces parece que no le agradan porque no todos están dispuestos a despojarse a dejar lo que tienen para seguir al Señor por eso fue que el Señor en una oportunidad le dijo a uno que le dijo Señor te seguiré donde quiera que tú vayas el Señor le leyó la cartilla y le dijo las zorras tienen guarida y las aves de los cielos tienen nido mas el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza yo pienso que esta persona posiblemente haya retrocedido nos encontramos a un Nicodemo que se le acerca al Señor y también le hace una pregunta y el Señor le da la respuesta y dice bueno te es necesario nacer de nuevo Nicodemo queda sin entender él dice como puede uno después de viejo volver a nacer acaso puede entrar al vientre de su madre y volver a nacer se le hace imposible a la persona cuando viene buscando una respuesta y se le da la respuesta que necesita aquí nos encontramos a este joven que viene buscando una respuesta tiene muchas riquezas es dueño de una gran fortuna pero es que las riquezas no pueden no dan salvación en la Biblia dice el Señor Jesucristo dijo en el libro de Mateo capítulo 16 el verso 26 el Señor dijo de que le vale al hombre ganar al mundo entero si perdiera su alma o que recompensa dará el hombre por su alma no hay cosa en la vida con la que podamos comprar la salvación no hay dinero no hay oro no hay cosas materiales con la que un hombre o una mujer pueda comprar la salvación llegarle a Dios y decirle como le dijo aquel hombre el mago Simón el mago a Pedro le dijo todo esto te doy con tal que me deje ese poder que tu tienes y Pedro le dijo tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero la salvación ni ninguna cosa que proviene de Dios se obtiene con dinero se obtiene a través de la humillación delante de la presencia del Señor reconocer el señorío de Dios y entregarle nuestros corazones al Señor este hombre viene buscando una respuesta el Señor empieza a tener una conversación con él como hemos visto los primeros pastores que predicaron él le dice que tengo que hacer el Señor le dice bueno los mandamientos guardará luego él dice yo lo he guardado todo el Señor le dice una cosa te falta entonces cuando el Señor le dice lo que le falta a este hombre no le gustó para nada no le agradó hay personas que vienen con una gran necesidad a los pies del Señor pero cuando se les dice lo que tiene que hacer entonces se sienten tristes porque no quieren despojarse no quieren despojarse de lo que tienen para seguir al Señor y para salvar sus almas por eso el Señor dijo el que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo este hombre se fue tan triste porque se fue triste porque tenía su mente tenía su corazón toda su fuerza todo su amor lo tenía depositado en la riqueza la riqueza para él lo era todo él no podía vivir sin ellas cuando el Señor le dice vende todo lo que tiene y darlo a los pobres entonces tendrás una morada en el cielo y ven y sígame él dijo hasta aquí no puedo no puedo porque estaba acostumbrado a vivir con las riquezas yo quiero decirle que esta mañana a todos los que nos están viendo y oyendo no es malo tener riqueza no es malo tener cosas materiales pero es malo depositar el amor depositar la confianza en las cosas materiales por eso es que allí en el libro de primera de Juan en el capítulo 2 el verso 15 el 16 y el 17 dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo porque si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo pero lo más bonito es lo que él termina diciendo en el versículo 17 el mundo pasa con todos sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre las riquezas se terminan las casas bonitas se terminan los carros de último modelo se envejecen todas las cosas se envejecen pero la voluntad de Dios es firme la bendición de Dios es firme por eso es que dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza porque ella no envejece ella no pasa siempre se va a mantener el Señor ve a este hombre dice que el Señor lo vio cuando se fue muy triste se puso triste y el Señor se regresó le dice a los que quedaron allí a los discípulos al resto de las personas le dice cuan difícil es entrar al cielo los que tienen riqueza recuerde que el Señor lo habló de una manera muy importante que entendamos no es que el Señor está diciendo que ningún rico se va a salvar sino ningún rico que tenga la mirada puesta en el dinero podrá salvarse porque el dinero no salva la Biblia dice que donde esté vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón es necesario que el tesoro de nosotros se llame Jesucristo para que nuestro corazón siempre esté puesto en el Señor Jesucristo que Dios te bendiga y que Dios te guarde Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria al Señor el versículo 26 dice y los que oyeron esto dijeron quien pues podrá ser salvo hermano querido había una multitud escuchando y esperando la respuesta del Señor a la pregunta que le hizo este joven rico este joven rico era un hombre era un joven bien casi que monaguillo guardaba los mandamientos no adulteraba no fornicaba se estaba justificando a sí mismo sabe cosa tremenda un hombre rico y joven más terrible todavía no fornicaba no adulteraba amaba al padre y a la madre pero le faltaba el primer mandamiento amar a Dios sobre todas las cosas su Dios era el dinero tenía la confianza puesta en el dinero hay personas que se justifica a sí mismo no bebe no fuma no mata vive bien pero no quiere amar a Dios sobre todas las cosas ni confiar en su Hijo Jesucristo entonces cuando le preguntó la gente se preguntó bueno si este hombre no pudo ser salvo que no bebe no fuma no mata es buen hijo y tiene dinero quien podrá ser salvo que bueno que usted se hace esa pregunta la Biblia se explica con la Biblia en el libro de Romano capítulo 10 dice la Biblia claramente en el versículo dice versículo 9 porque si confesar es con tu boca que Jesús es el Señor y creyera en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos será salvo cerca de ti que está la salvación a una cuarta de tu boca y el corazón si creyera en tu corazón y confesar con tu boca que Cristo es el Señor será salvo hay gente que dice hay gente que cree en Dios personas que creen en Dios pero no creen en Jesucristo creen en la Coromoto eso no vale hay gente que cree en Dios pero cree en Guaycaipuro o Negro Felipe eso tampoco vale eso es en el Señor Jesucristo y lo otro es que tienes que confesarlo con tu boca si tu no confiesas con tu boca si tu no te no manifiestas y te pones al lado del Señor y no te avergüenzas de este Evangelio y andas y divulgas a la gente que tu eres cristiano evangélico y vives como el Señor manda serás salvo porque que haces tu con enamorarte de alguien si no se lo manifiestas tu te puedes enamorar de una muchacha y a lo mejor la muchacha te cae bien y se caen bien pero si tu no se lo manifiestas no va a suceder nada así es el Evangelio hay personas que creen en Dios y viven como religiosos pero no creen en Jesucristo no manifiestan esto al Señor y la palabra del Señor dice claramente esto lo dice en Juan capítulo 1 versículo 12 a lo suyo fue y a lo suyo no lo recibieron pero todo aquel que creyó en su nombre le dio potestad de hacerse el Hijo de Dios de manera que no es que creer en imágenes no es que creer en la mano poderosa en el corazón de Cristo en el pie de Cristo no es en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret cuando tu crees en el nombre de Jesús tu vida cambia y este joven rico que hizo la pregunta tenía mucha riqueza su Dios era la riqueza pero le faltaba lo principal arrepentirse el arrepentimiento es primordial para venir a Cristo en el libro de Lucas capítulo 13 dice que se le acercaron al Señor y le preguntaron que le dijeron Señor una torre en Siloés se cayó y mató un poco de Galileo y llegó Pilato y agarró la sangre de los cochinos y los juntó con el altar esos eran unos vagabundos eran ladrones merecen esa muerte tú crees que esa gente eran menos pecadores que ustedes yo digo que no si no os arrepentís no entrarás al reino de los cielos el mensaje en esta mañana que me está escuchando es que usted se arrepienta que cree en Jesucristo lo confiese con su boca y diga soy cristiano recibo al Señor y verá que su vida cambia que Dios los bendiga y que Dios los guarde ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Adelante hermano Clemente! ¡Gloria a Dios! El versículo 27 me corresponde dice Él les dijo lo que es imposible para los hombres es posible para Dios tremenda respuesta la que el Señor le da a los que le preguntaron ¿Quién entonces podrá ser salvo? Pues aquí está la respuesta tal vez usted está pasando por un imposible tal vez usted está orando está llorando y ve que algo es imposible pues en esta mañana el Señor le dice a usted que me estoy yendo que lo imposible de los hombres no anula lo posible de Dios ni el el no de los hombres anula el sí de Dios cuando Dios dice que sí es sí y cuando Él dice que no es no por supuesto pero lo importante es que hay cosas que son imposibles pero la Biblia dice que para los que creemos todo no es posible y para Dios no hay nada imposible de manera que yo le exhorto a usted hermano tal vez usted está orando tal vez usted está llorando y tal vez en este momento está viendo que es imposible lo que usted está pidiendo pues entonces anula eso imposible poniendo a Dios en primer lugar creyéndole a Dios porque para Dios no hay nada imposible amén amén y este gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios adelante bueno Israel amén gloria al Señor dice el versículo 28 entonces Pedro dijo he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido gloria al Señor vemos la intervención de Pedro en esta conversación aleluya donde el Pedro dice he aquí nosotros que hemos dejado todas nuestras posesiones y es que parecía imposible para los que oían la palabra del Señor Jesucristo de quien pudiera ser salvo nuestros pastores los pastores que antecedieron hablaban de esto de que para el Señor no hay nada imposible y es que para el momento y hoy en día todavía se puede ver gloria al Señor que muchas personas ponen lo material por excusa para seguir al Señor hoy usted le predica a cualquier amigo y lo primero que te va a decir es mis amigos que voy a hacer con mi casa que voy a hacer con mi familia no Señor aleluya el Señor en los capítulos anteriores de este mismo evangelio según San Lucas habla del Señor que preparó una gran cena y mandó a convidar a muchos pero uno dijeron no Señor deja que vaya atender una finca que había comprado otro le salió y le dijo no deja que vaya primero y entierre a mi padre que se ha muerto aleluya el Señor no quiere que haya tropiezo en tu vida para seguir al Señor el Señor no quiere que haya obstáculo en tu vida para servir al Señor cuando el Señor hace referencia gloria al Señor de dejar nuestras posesiones es que lo primero que debes ver en tu vida es buscar al Señor Jesucristo lo primero que tiene que estar en tu mente es buscar a Dios aleluya la Biblia dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura es decir aleluya lo primero que te tiene que importar es seguir a Dios seguir al Señor Jesucristo y verás que las puertas se abrirán aleluya que el trabajo que tú estás pidiendo vendrá que lo que tú estás pidiendo llegará sea lo imposible o no sea imposible vendrá pero cuando tú pongas en primer lugar al Señor Jesucristo y no lo material busca al Señor Jesucristo aleluya termina diciendo el versículo 28 dice y te hemos seguido aleluya que tú busques al Señor aleluya no busques lo material no Señor lo material perece busca las cosas de arriba que eternamente permanecen aleluya que Dios te bendiga y te guarden y gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios